Este video es para agradecer a toda esa gente que ha venido a vernos, que nos ha seguido en vivo por todas las redes, en televisión. Muchísimas gracias, nos han llegado muchísimos mensajes de apoyo, y es que se nota, se necesita, la verdad. ¿Impresiones del partido? Bueno, ha sido un duro tanto a nivel mental como a nivel físico. Las inglesas son muy grandes y muy físicas saben jugar a esto. Y nosotras podríamos haber salido un poco más enchufadas, la verdad, pero no dudo de que hayamos dado lo mejor de cada hora en cada acción. Y bueno, mañana otro día y nos quedan dos partidos. Bueno, la primera cosa. Queda mucho mundial todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!